¡Hola niños! ¿Cómo están? Mi nombre es Tía Cote. Hoy día vamos a trabajar en las emociones. Y para eso vamos a necesitar los siguientes materiales. Ya niños, para nuestro trabajo de las emociones vamos a necesitar dos vasos, dos vasos plásticos, una cartulina de color, la que ustedes estimen conveniente, un plumón, una pimina, tijeras y un círculo. Yo elegí el scotch porque es lo que me acomoda para poder marcarlo en el vaso. ¡Manos a la obra! En un vasito vamos a dibujar nuestras emociones. ¿Ya? Una de las emociones que podríamos hacer es la tristeza. ¿Cómo sería la carita de tristeza? Así, hacia abajo. Ahora vamos a dibujar una cara de que las mamás siempre ponemos cuando nos enojamos con nuestros hijos. ¿Cuál sería? La cara de enojados. Y por último, la cara que más, más, más me encanta a mí y a mi hijo. Que es la cara de la felicidad. Felicidad que es sonriendo siempre, siempre. Y ahí tenemos nuestras tres emociones que podemos trabajarla con ayuda de nuestros papás. La primera emoción es... Triste, triste. La segunda emoción es la de enojados. Y la última emoción es la de alegría. Tenemos nuestro otro vasito en donde lo tenemos forrado. Hicimos un círculo en la cartulina para poder mostrar las emociones a través de este orificio. El vaso que está en el interior de la cartulina, le cortamos un cuadradito para poder meter el vaso de nuestra emoción. Pero antes de hacer eso, yo tengo acá un círculo con una cartulina blanca. No tiene ninguna ciencia, solamente le hice un círculo y lo pegué. Y es para meterlo dentro de este otro. Para que a través de este orificio no se vea la siguiente emoción. La primera emoción que podemos trabajar con ayuda de nuestros papás es... ¡Chachachachán! ¡La alegría! ¡Eh! Luego podemos girar nuestro vasito y vamos a ver la siguiente emoción que sería... ¡La tristeza! ¡O el enojo! No lo sé, yo no lo veo. Pero si ustedes estarán en su casa, pueden trabajarlo con su papá y adivinar qué emoción es la que estás representando con tu carita. Les mando un besito enorme. Recuerden lavarse bien sus manitos. Cada dos horas. No salir de casa. Protegerte ante todo de esta pandemia. Y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta la próxima!